El árbitro argentino Néstor Pitana será el encargado de hacer cumplir el reglamento en la final del Mundial de Rusia 2018 que enfrentan a Francia contra Croacia este domingo 15 de julio a las 10 de la mañana. Así lo ha designado la FIFA este jueves junto a Hernán Maidana y Juan Pablo Belti, que serán sus asistentes. Los tres son argentinos. El trío arbitral ha dirigido cuatro encuentros durante el campeonato, entre ellos Pitana, Maidana y Belti han estado presentes en uno de la otro finalista Croacia. Fue en los octavos de final donde los de Rakitic, Modric y compañía superaron a Dinamarca. Además, fue el primer árbitro en este Mundial dirigiendo el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudí. Los otros dos han sido el Francia frente a Uruguay en cuartos de final y Suecia-México en la fase de grupos.